Lo importante de la reflexión es que aquel que se vayan todos era impulsado e impuesto a una sociedad que cree que piensa libremente pero que le van transmitiendo consignas que después cree propias. Lo mismo que cuando el golpe civil que el 20 de diciembre determinó mi renuncia de canales de televisión se convocaba a ir a la plaza, a ir a la plaza para protestar, es decir, estuvo muy armonizada la participación de los golpistas con el Fondo Monetario y con algunos medios.